¿Te retirás a tu zona de recomendados? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, porque se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana, reabrieron las salas de cine y hay muchísimo para compartir con ustedes del otro lado. Vamos a empezar, como siempre, con un recomendado de NS Now, un documental esta vez, un documental de HBO. Estamos hablando de Show Beats Kids, este documental que se centra en la vida y los problemas de los niños que triunfan como actores en Hollywood. También al mismo tiempo el documental sigue a dos chicos que están haciendo ese mismo proceso, pero ahora, aunque la propia película da a entender que solo el 95% de los niños que en Estados Unidos quieren dedicarse al show business, a la industria del entretenimiento, logran conseguir un trabajo. A lo largo de este documental, que yo lo recomiendo, hay experiencias distintas de etapas de Hollywood, hay niños que se hicieron populares en la década del 80 y niños que se hicieron populares en la década de los 2000. Tienen algunas diferencias, pero lo que retrata este documental es la soledad, la falta de una vida normal por parte de estos niños, el trabajo exigente de la industria, el dinero que siempre produce problemas familiares, el difícil momento de crecer, cambiar físicamente. También los fracasos comerciales que vienen aparejados a esta industria y claramente las adicciones que muchas veces muchos de estos niños tienen que enfrentarse a una industria que es violenta y que muchas veces trata bastante mal a estos pequeños niños que empiezan a crecer y a conocer y a hacer sus primeras armas bajo el ojo público, en el ojo de la tormenta. También retrata abusos sexuales dentro de esta industria, así que Show Beats Kids en NS Now, un documental de HBO recomendadísimo para disfrutar este fin de semana. Vamos a hablar de la vuelta al cine, se está activando la cartelera comercial en nuestro país y hay varios estrenos. El primero lo conocimos ayer con la entrevista del director a Maxi Contenti, estamos hablando de Al morir la matiné, esta película uruguaya que se puede ver en varias salas comerciales y también en Cinemateca. Ayer ya hablamos de ella, pero básicamente una historia de terror que sucede dentro de una vieja sala de cine aquí en Montevideo en la década del 90. Otra película uruguaya. ¿Recordarán todos en 2014 la llegada de refugiados sirios instalados en el Líbano a raíz de un convenio diplomático que instaló el expresidente José Mujica? Bueno, a partir de ese encuentro, la realizadora de este documental sigue a los protagonistas, a dos de las familias en este largo proceso de adaptación de venir de sí, de el Líbano a nuestro país, a conocer las tradiciones uruguayas que son tan distintas a las de los sirios. Y bueno, cómo se intentaron instalar y cómo intentaron armar una nueva vida en nuestro país. El gran viaje al pequeño país ya se puede ver también en salas comerciales y en Cinemateca. Y vamos con un tanque de Hollywood, porque además de películas uruguayas también están llegando películas extranjeras. Vamos a hablar de Los Nuevos Mutantes, esta película que también se estrenó ayer en salas comerciales en nuestro país. Y bueno, es una de las apuestas de Hollywood en esta reapertura de salas en algunas ciudades del mundo. Básicamente a los X-Men los tienen, supongo que son estos medios superhéroes, medios mutantes, bastante oscuros en esta versión adolescente de la clásica historia de los mutantes de X-Men. Bueno, en un hospital aislado, un grupo de jóvenes se encuentran internados bajo observación psiquiátrica y empiezan a descubrir estos poderes que tienen dentro y que antes no conocían. Y bueno, todo lo que pasa en ese hospital aislado, con estos personajes bastante particulares, un elenco bastante reconocido de actores. Está, por ejemplo, la protagonista de Game of Thrones, también el protagonista de Stranger Things. Algunos de los jóvenes de las caras más sonadas en el elenco. Así que Los Nuevos Mutantes también se estrenó en salas comerciales y se puede disfrutar este fin de semana. A ver, por favor, páseme ese... Tengo que decir algo al respecto de ese plato. No, ni se te ocurra. Va quedando cuatro. No, no, pasa nada. Por favor, si lo puede...